Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid Fem, y vamos a hablar de la previa entre el Villarreal y el Real Madrid femenino. ¡Vamos para allá! El Villarreal que recibe al Real Madrid este jueves, 3 de noviembre, a las 7 menos cuarto en la ciudad deportiva del Villarreal, con una racha, bueno, un solo punto de los últimos 9, concretamente en el último partido ha empatado contra el Valencia, su entrenadora Sara Monforte está buscando un equipo que sea sobre todo competitivo, recordemos que ahora mismo el Villarreal es el que está marcando la permanencia en la Liga F y por lo tanto, bueno, está teniendo algún apurillo. En la temporada pasada fue su primera temporada en primera división. Este año van buscando ese mantenerse y consolidarse en la competición. Por otro lado, pues el Real Madrid, que viene con 4 victorias y un empate con 16 goles a favor y únicamente 3 en contra. Entonces, ahora mismo parece que el Villarreal es una víctima propiciatoria para el Real Madrid. En el balance de partidos entre ellos gana claramente el Real Madrid con victorias en los dos partidos que se han disputado hasta ahora. Aquí tenéis los horarios para las diferentes zonas horarias. El partido se va a emitir por el canal de YouTube de Dazón y también por Golte V. Y todo esto está muy bien, más maravilloso, pero el Villarreal, ¿cómo juega? Pues el Villarreal juega con un 4-4-2. En principio es un equipo al que le gusta transitar más por el carril de la derecha. Que llega con dos bajas sensibles como Tere Morató y Rocío García, ambas con roturas de ligamento en la rodilla, con lo cual la temporada yo creo que prácticamente se la perderán las dos. Y cuya jugadora yo destacaría particularmente a Sheila Guijarro, que es la jugadora que más peligro puede llevar de este Villarreal. En el aspecto del Real Madrid vamos a ver a Alberto Toril como reparte minutos. Recordemos que este próximo fin de semana llega el derbi en el Alfredo Di Stéfano. Y vamos a ver qué planteamiento de alineación es el que pone en Lizab, porque tiene a todas las jugadoras disponibles en principio. No te olvides suscribirte al canal, dale like si te gusta el contenido, pásate por el Discord, tienes el enlace en la descripción. Ahí tienes un canal, si quieres poner en el PYR, es de preguntas y respuestas, por si quieres poner algún tema en liza sobre la mesa. Para los directos, recuerda que haremos directo este miércoles a las 10 y media de la noche, haciendo un pequeño resumen. Probablemente, si puedo ver el partido del masculino, pues también hablaremos un poquillo, unas pinceladas acerca de él. Y nada más, agradecerte tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid. Gracias por ver el video.